¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina en la que vamos a trabajar nuestras piernas y glúteos, una excelente rutina que nos va a ayudar a tonificar, endurecer y levantar nuestros glúteos y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer utilizando simplemente una pared sin ningún tipo de equipamiento extra, la rutina completa tendrá una duración de 12 minutos así que vamos a comenzar, aquí en primer lugar nos vamos a colocar muy bien en la pared para comenzar con el primer ejercicio, fíjate bien, me voy a sentar así de lado para conseguir que mis glúteos queden bien bien pegaditos a la pared y una vez ahí nos vamos a acostar e inclinar hacia atrás y levantamos las piernas, aquí vayan buscando una posición cómoda y segura, lo importante es que nuestros glúteos queden bien pegaditos a la pared, al zócalo de la pared y como ven lo estoy haciendo descalza simplemente con calcetines para así evitar manchar la pared, ahora como ven aquí comenzamos con el primer ejercicio vamos a llevar una pierna hacia un lado bajando al máximo todo lo que podamos y volviendo al punto inicial todo el rato hacia el mismo lado, vamos activamos este temporizador y arrancamos con los primeros 45 segundos de trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es, un poquito más, 3, 2, 1, tiempo Muy bien, excelente trabajo, ahora el mismo ejercicio pero ahora con la otra pierna, bajamos y subimos, baja lento y sube lento, vamos, movimiento controlado apretando fuerte ese abdomen, activamos de nuevo el temporizador y serán de nuevo 45 segundos, vamos, dale caña, disfrútalo, vamos, es tu momento. Eso es, lo estás haciendo genial, vamos, un poquito más, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo, respira un poquito y vamos ahora al mismo ejercicio pero ambas piernas, abren y cierran, vamos, abrimos lento y cerramos, vamos, siente ese trabajo en la parte interna de tus piernas, también en estos glúteos, activamos ese temporizador y vamos allá, 45 segundos de trabajo. Eso es, vamos, con ganas, con decisión. Eso es, sigue, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente, siguiente ejercicio, fíjate bien, flexionamos las rodillas y ahora nos vamos a despegar un poquito de la pared porque vamos a hacer puente de glúteos y aquí como ven, nos alejamos de la pared para tener mayor rango de movimiento y una vez ahí subimos y bajamos. Apretamos esos glúteos bien fuerte al subir, recuerda en todo momento el empuje viene desde tus talones, aquí empuja con tus talones y aprieta fuerte los glúteos al subir, activamos ese temporizador y arrancamos de nuevo, 45 segundos. Este ejercicio quema que quema, pero hazlo por ti, quieres cambios, trabaja en ellos, vamos. Ay, 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 vamos, no te rindas, no pares, yo sé, quema, quema, pero vamos, sigue, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Siguiente ejercicio, de nuevo puente de glúteos a una sola pierna, la otra se flexiona encima de la que está apoyada en la pared y aquí subimos, vamos, activamos ese temporizador y vamos de nuevo, 45 segundos de trabajo, vamos, disfrútalo. Vamos a trabajar esos glúteos y esas piernas que tanto queremos y qué mejor que hacerlo desde la casa en la pared sin ningún tipo de equipamiento, así que no hay excusas. Aguanta, vamos, nos quedan las últimas, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente, ahora nos acomodamos un poquito y vamos al mismo ejercicio, pero hacia el otro lado, de nuevo aquí, la otra pierna va doblada y encima de nuestra rodilla y aquí de nuevo el empuje de cadera, apretando esos glúteos al subir y empujando siempre con nuestro talón, vamos, 45 segundos cañeros, vamos, ponle ganas, ponle actitud. ¡Eso es! ¡Vamos! Lo estás haciendo bien, eso, sigue conmigo, 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! Excelente trabajo, yo sin duda a estas alturas ya tenía las piernas temblando, pero vamos a seguir, no nos rendimos, no paramos. Siguiente ejercicio, fíjate bien aquí, me voy a colocar de esta manera, aquí cambio de cámara para que lo veas mejor. Las dos o los dos pies van así, pegaditos a la pared, los brazos estirados al frente y aquí lo que vamos a hacer es bajar y subir. Al bajar, apretamos los glúteos abajo, hacemos una pequeña flexión ahí al bajar y apretando los glúteos, la espalda recta en todo momento. Vamos que ya lo tienes, activamos ese temporizador y arrancamos, vamos, 45 segundos de trabajo. ¡Gracias! Eso es, muy bien, lo estás haciendo muy bien, un poco más, vamos, no te rindas, 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! Excelente trabajo, muy bien. Vamos ahora al siguiente ejercicio y aquí vamos a hacer una sentadilla isométrica, es decir, estática ahí, firmes en el sitio. Nos vamos a apoyar y dejar caer nuestro peso en la pared, apoyándonos ahí completamente. Y ahí vamos a aguantar firmes en todo momento, sin parar, sin movernos, aguantando ahí ese trabajo en esos cuadriceps, 45 segundos de trabajo de nuevo. Y aguanta, vamos, quema que quema, pero esto lo haces por y para ti. Si no lo haces tú, nadie lo hará, así que vamos, vamos a hacerlo con la mejor actitud. Ay, 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 vamos, aguanta. Quema que quema, un poquito más, 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! Excelente trabajo, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Ahora, de nuevo nos vamos a colocar de la misma forma que antes. Nos ponemos de lado, apoyando nuestros glúteos en la pared, subimos nuestras piernas y vamos de nuevo a empuje de caderas, a una sola pierna. Pero aquí, la pierna que no trabajaba, estirada hacia arriba. De nuevo vamos ahí a empujar con nuestro talón, el que está apoyado en la pared, apretando esos glúteos arriba, 45 segundos de trabajo. Apreta ese abdomen también, vamos, trabajando por esos glúteos, con ganas, con decisión, porque querer es poder. ¡Vamos! ¡Vamos! Apreta ese abdomen. Ay, 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 vamos, quema que quema, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Ahora aquí, afloja un poquito esas piernas y vamos ahora al mismo ejercicio, pero con la otra pierna. Ya te lo sabes, vamos, abdomen apretado en todo momento, empuja. Y al subir, aprieta esos glúteos, empuja con tus talones. Activamos ese temporizador y vamos allá, 45 segundos. Vamos, dale caña. Eso es, ay, a tope de ganas. Vamos, no pares, no te rindas. Ya casi acabamos esta rutina. Haz que valga la pena. 1, 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! Excelente trabajo. Lo has hecho muy bien. Bravo, bravísimo. Lo has hecho muy bien. Yo sin duda quedé encantada con esta rutina. A simple vista, inofensiva, pero matadora. No olviden que si les ha gustado, me pueden regalar un like. Y por supuesto, suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.